Mil maneras de estropear un vídeo Estas cagadas son reales Hemos puesto al youtuber JuanCordo24 para proteger la identidad de aquellos youtubers que han estropeado un vídeo No hagan esto en sus casas ¡La cagarán! ¡Eh! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Quería hablaros sobre un tema que me ha estado rayando mazo estos últimos días Y quería comunicaroslo de tú a tú, ¿vale? Para que tú me entiendas, tú me entiendes, ¿no? Quería comunicaroslo para que vosotros lo entendáis Si lo habéis entendido, dale a esa like Y bueno, es un tema que me ha estado rayando aquí mogollón el coco Y queréis... no jodas ¿Qué coño? Bueno, ya me va a saltar el puto copyright del youtuber de los cojones Y encima es la del youtuber este que tiene las regatas dos gatos acotados ¡Me cago en su... madre, colega! ¡Colega! ¡Va la música! ¡Va la música! ¡Hijo de... La otra vez repetí el vídeo, colega ¡Me cago en su... ¡No pides perdón! ¿Me entiendes? ¡Puedo hacerlo mal! Perfecto, estamos en directo ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? ¿Estáis bien? Yo que me alegro Espero que tengáis una bonita sonrisa en la cara Que se os vea bien Al hacerse una foto O al... yo que sé Al hacerse muchas cosas, ¿no? Bueno, si no me equivoco Ponerme unos comentarios, ¿vale? Para que yo vea bien Para que se note bien Ahí bien fuerte Que se note bien los comentarios Y que estamos en directo, ¿vale? Y bueno Nada más que desearos Pues eso Un feliz 2014, ¿vale? Que es para eso lo que va este streaming Desearos un feliz 2014 Que lo viváis en blanco Que lo viváis bien Que lo viváis bien vivo Y que lo viváis sobre todo Con una bonita sonrisa en la cara Que seáis felices Que vosotros cuando os miréis en una cámara Os hagáis una foto Se os vea la sonrisa Que cuando os miréis a un espejo Veáis bien vuestra... ¡Hostia! ¡Qué mocarrón! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Está verde! ¡Hola chicas y chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi nuevo canal Esta es la bienvenida Que os quería hacer Bienvenidos a mi canal Y espero que os lo paséis muy bien Viendo los vídeos que voy a subir, ¿no? Y bueno Que espero que compartáis Los vídeos que yo vaya... O sea, compartáis los vídeos Que yo vaya... Que yo vaya a ir subiendo Estos días, ¿no? Y que lo compartáis Sobre todo con... Con vuestros amigos Con vuestras amigas también Si tenéis, claro Y bueno Y que... Espero que cada vídeo Pues... Os guste ¿Vale? Y que sea... Como cuando... Tiráis un dardo Y dais en los pelillos Del agujero Del centro Los pelillos del... Cuando tira la diana Pues el centro, ¿no? Que cada vez se vaya acercando más al centro Vamos, es una... Metáfora que me enseñó Mi profesora de lengua Y quería compartir... Compartirla con... Comparar con vosotros Y que espero que cada vez Me vaya superando más Y bueno Dadle like Seguidme en Twitter Que os lo dejo en la descripción también Y bueno Este ha sido el vídeo Y bueno Próximamente más... Más vídeos Más vídeos y... Más vídeos de gameplay Y vídeos gamers ¿Vale? Venga Hasta la próxima Chavales ¡Hola! ¡Cauta mensaje! Aquí estoy 24-16 comentando un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo Quería agradeceros todo Este apoyo que estáis hiciendo Y bueno Quería agradecerlo con un gameplay De GTA V Con un nuevo glitch Que he descubierto Y la verdad es que es un glitch Bastante bueno Es un coche que Cuando tú lo metalizas Lo metes dentro de un caraje La verdad es que se vuelve De una manera imposible De negar Vallecapo, chao Y... La verdad es que se mueve De una manera increíble Y no se destruza Es como un camión blindado Y... Bueno Puede llegar a velocidades Incluso de 79 kilómetros por hora Puede servir para muchas cosas Como por ejemplo Una huida policial Una huida policial también Un atraco a Nunapu También puede servir Puede servir para muchas cosas Como por ejemplo Alguna misión que te requiera Cierta velocidad Cierta... Eh... Blindaje Para... Agradecer a todos Agradecer a todos Agradecer a todos Es lo que yo quería también En este vídeo Porque vamos a llegar A los 600 suscriptores Y vamos a llegar A unas cifras que ya realmente importa ¿No? Quería daros las gracias Que le deis a like o dislike Dependiendo de Cómo os interesa Este vídeo Y bueno Muchas gracias a todos Por apoyarme Aquí en este vídeo Y nos vemos en la próxima Chavales Muchas gracias Besitos Kiss a todos ¡Bien! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Yo a tope Espero que estéis genial Bien Vamos a un nuevo vídeo Que os iba a decir No me acuerdo la verdad Por vosotros Salud Feliz año ¿Cómo está esta puta mierda? Coño Este tema me gusta It's the kind of beat to go Yo, yo, yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!